Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer, aunque la brisa sea fuerte, yo no me dejo caer Y recuerda que después de la tormenta, viene la calma Pa' atrás ni pa' cojipulsa, goza Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer, aunque la brisa sea fuerte, yo no me dejo caer Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer, aunque la brisa sea fuerte, yo no me dejo caer En todas partes hay envidia, aunque ustedes no lo crean, si tiene un trabajo bueno, su amiguito lo desea Agárrate bien de Dios, con esperanza y con fe, y aunque la brisa sea fuerte, nunca te deje caer Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer, aunque la brisa sea fuerte, yo no me dejo caer Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer, aunque la brisa sea fuerte, yo no me dejo caer Y en el mundo de la música hay gente muy mala fe, que te encierra los caminos, pa' que no pueda crecer Pero el que anda con Dios, a nadie debe temer, aunque la brisa sea fuerte, nunca te deje caer Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer Yo no me dejo caer, aunque la brisa sea fuerte, yo no me dejo caer Es un huracán, no, tienes el mismo Y en el mundo de la música hay gente muy mala fe, que te deje caer Pecgao Piensola A Pecgao Lo que te deje caer Ni en el mundo de la música hay gente muy mala fe, que te deje caer Los muchachos de la esquina, nunca se deja caer Mi gente del colmadón, nunca se deja caer Mi gente que sufre y llora, nunca se deja caer Mi gente de Nueva York, nunca se deja caer Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer Aunque la brisa está fuerte, yo no me dejo caer Yo no me dejo caer, yo no me dejo caer Aunque la brisa está fuerte, yo no me dejo caer Pa'lante, pa'lante, pa'lante ¡Ay! ¡Mira, pa'lante! ¡Ese soy yo! ¡Mira, pa'lante! A focar, pienso va, vamos, prepara Y a Dios que reparta suerte